Buenas noches a todo el pueblo de Venezuela. El líder opositor Leopoldo López llamó el miércoles a los militares venezolanos a retirar su apoyo a la Asamblea Constituyente promovida por el presidente Nicolás Maduro. Yo los invito a que no sean cómplices de la aniquilación de la República, que no sean cómplices de un fraude constitucional, que no sean cómplices de la represión, no sean cómplices de un grupo cuyo único interés es mantenerse en el poder. También exhortó a la militancia opositora a continuar con las manifestaciones, horas antes del inicio de una huelga general de 48 horas para obligar a Maduro a suspender las elecciones. Quiero decirle a los venezolanos que esta lucha que comenzó en las calles, que ha estado en las calles y que continuará en las calles, la debemos mantener hasta conquistar la libertad, la democracia y la paz para todos los venezolanos. Es el primer mensaje en video del político desde que el 8 de julio salió de la cárcel y pasó al arresto domiciliario. López fue condenado a casi 14 años de cárcel por incitar a la violencia en protestas contra Maduro, que dejaron 43 muertos en 2014. El aniquilamiento de la república y del estado democrático. La república y del estado democrático. ¡Gracias!